En una olla exprés ponemos aceite y doramos la cebolla, después iremos añadiendo todos los demás ingredientes. Empezaremos por el tomate, los garbanzos y las lentejas, también el apio, el cilantro y el perejil. Añadiremos el agua, la sal, el azúcar y la pimienta. Por último añadiremos la carne bien troceada. Cerramos la olla y la dejamos trabajar durante 90 minutos a fuego medio. Mientras tanto disolvemos la harina tamizada en un vaso de agua y batimos los huevos. Pasados los 90 minutos y mientras removemos nuestra sopa, añadiremos la harina y los huevos batidos. ¡Y listo! ¡Y listo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!